Yo me formé en una universidad nacional de coro, universidad pública, y hoy está pasando momentos difíciles. Estuvimos el lunes junto con el resto de los intendentes de distintas expresiones políticas para manifestar nuestro respaldo y sobre todo también para interiorizarnos de la situación, de lo que está sucediendo respecto de lo que son los programas, el envío de fondos, las obras de infraestructura. Y aquí estamos acompañando con los funcionarios municipales de esta marcha. ¿Qué significa la Universidad Nacional de Río Cuarto para la ciudad de Río Cuarto? La Universidad de Río Cuarto es, sin duda, es una universidad señera y trascendente que implica para la ciudad un desarrollo no solo por los más de 10.000 estudiantes, sino con todo lo que significa para el conocimiento y el progreso de Río Cuarto y la región. Es la universidad seguramente de la más prestigiosa del país y que ya tenga hoy esta situación tan indeseada. Bueno, sin duda, nos representa un compromiso a todos, independientemente de nuestra pertenencia. Por último, ¿en qué medida algunas medidas de ajuste del Gobierno Nacional desfavorecen, perjudican al Ejecutivo Municipal de Río Cuarto? Bueno, yo ya lo he hecho público. Estamos muy preocupados de todos los intendentes. La quinta del fondo solidario de Fogé y Sojero ha sido, sin duda, un impacto muy fuerte porque eran fondos que nosotros desarrollábamos en obra, que las teníamos previstas, muchas de las cuales se están viendo en la ciudad después de mucho tiempo, como el cordón cuneta, como el pavimento, la luminaria, la puesta en valor de muchos de los edificios públicos y que hoy no lo contemos es un impacto fuerte, pero también los compromisos que tenían que ver con la mejora de infraestructura, de vivienda, bueno, de pavimento. La verdad que son muchos programas que nosotros teníamos previsto y que hoy no podemos hacer uso de eso.